Sufrimiento, el dolor. Una de las vías que encierra oscuros sucesos en Guayaquil es precisamente la conocida como Julián Coronel o como se la denominó popularmente La Calle del Dolor, La Calle del Dolor. Es la calle que tiene bordeando en ella el cementerio, el hospital Luis Bernaza que se llamó en su momento el hospital general tiene también Solca, si subimos taleprocomio tiene el cementerio protestante y como remate, más allá al final está la cárcel y junto a ella la cárcel que se construyó en 1888 y junto a ella estuvo el paredón. Todo comienza desde la mencionada Julián Coronel cerca del Cerro del Carmen y lo primero que impresiona es el antiguo centro penitenciario municipal que ahora está cerrado pero que alberga hechos que quedaron en la memoria de muchos. El sitio en donde te apresan el sitio luego después de que te apresan donde te condenan y si te condenan y te encuentran culpable te disparan en el paredón si te salvaste el disparo te llevan al hospital si en el hospital igual te mueres te llevan al cementerio y todo está al ladito entonces es una secuencia de sitios que son la antesala del más allá el hospital Luis Bernaza es el segundo punto en donde su estructura se asemeja a la de un convento y hace más de 450 años atrás que fue fundado el hospital Luis Bernaza es parte de la tradición guayaquileña ya que su fundación fue en 1564 y como reza nuestro lema siempre se encuentra entre el hospital Bernaza y el cementerio general hay paradas obligatorias y del recuerdo pues se divisa el cementerio protestante una infraestructura que con anterioridad era una morgue claro justo al lado del al lado del cementerio protestante estaba la morgue o sea es que es completo el sitio la verdad no le falta nada para llamarse la calle del dolor tiene cementerios tiene morgue tiene paredón tiene cárcel tiene hospital tiene leprocomio tuvo manicomio o sea completo el cementerio general es el último punto de este lúgubre caminar sitio dedicado al descanso de miles y miles de cuerpos realmente esta fue la última fase de la calle del dolor sitios característicos de una ciudad envuelta también en leyendas y mitos que la encaminan a convertirse en una gran metrópoli informó Julio César Saor Julián Coronel la calle del dolor conocida efectivamente como la calle del dolor pero la avenida de Loyal Faro es la conocida como la calle de los olores ¿por qué? ubíquense en la avenida y se darán cuenta ¿por qué? Julio y la noticia en la comunidad organizó el concurso